¿Qué es lo que está ocurriendo en el teléfono? En el teléfono, perdona, pero yo no he llamado. No, es que están venga a llamar diciendo que si tiene cortes, que si se acopla, es que han venido ustedes de vacaciones, señora, que es que no paran, no nos dejan tranquilos. Escúchame, de aquí no llamo a nadie. Sí, han llamado porque han estado... Y te digo que no. Bueno, pues le paso un momentito con el operativo 725 de técnica. Pues pásame con quien tú quieras. Le paso. Agradecemos su espera en la línea. Buenos días, técnica. ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Pues nada, termina de llamar ahora mismo un señor diciendo que yo estoy dando mucha tabarra con el teléfono, cuando no es así. Vamos, es que avería. No, aquí no hay ninguna avería. Primero dime a qué número llamas por si estás confundido. No, vamos a ver. Es que resulta de que nos están llamando de que parece ser que con esto del verano, como hace tanto calor en las líneas, se quedan los cables como un poco pegados. Entonces, estamos haciendo una revisión al completo y es que, claro, han llamado ustedes esta mañana con urgencia. No, es que quiero tener el teléfono. No, no, perdona que te diga y que insista de que yo no he llamado a nadie. Le paso un momentito con el operario que ha hablado usted esta mañana. Le paso. Agradecemos su espera en la línea. Hola, buenos días, señora. Soy yo el operario 435 que ha hablado conmigo esta mañana. ¿Qué es lo que pasa? Yo contigo no he hablado. Yo no he hablado con nadie de Telefónica. Se está hablando usted esta mañana conmigo. Que no. Sí, 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 sí. Te digo que no. Hombre, no voy a saber lo que hago. No soy tarata. No sea usted en Bustera. Que yo no he hablado contigo ni con nadie. Está en Bustera o tú. Que no sé qué lío tienes que caer. No, hombre, no. A mí no me llames eso porque no te lo consiento. Yo no he llamado. Ya puedes decirle a donde quieras. Vale, pero me ha dicho usted. Ahí está en Gandía y he venido y no sé qué. Que no está en Gandía. Ojalá me hubiese ido. Que no he salido de aquí, de un pueblo de cuatro casas. Bueno, pues entonces, claro, si venimos moreno, venimos de haber estado pasando unas vacaciones. Ni moreno ni nada. Estoy igual de blanca. Ojalá me hubiese ido. Ojalá, pues igual que nosotros. Ojalá no hubiéramos estado trabajando todo el verano que han estado ustedes muy pesados. Bueno, lo venimos que digo yo. Bueno, le paso con mi encargado. Agradecemos su espera en la línea. Tengo que trabajar. En breves momentos le atenderemos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que veo chillidos y qué es lo que está pasando. Y es que me ha dicho embustera. No, pero sí es que, bueno, no se lo tome usted a mal, pero sí es verdad que estamos con el tema del control de líneas. Pero no, no, no. No hace falta que se ponga usted. ¿Qué tal el verano? ¿Cómo ha ido la cosa? Pero que yo no he salido de aquí, hijo mío. Ah, que no sal... Bueno, es que le he escuchado que ha estado en Gandía y yo también he estado en Gandía, por eso se lo decía. Ni he estado en Gandía ni me he ido ni a Villamuelas. A por lo que hay aquí al lado. Vale. ¿Y qué tal? Por lo demás, el verano, ¿qué tal ha ido? ¿Bien? Mira, ¿tienes ganas de cachondeo? No, no, no. No, no, es que no he salido de aquí y no me hagas de gastar el tiempo que me están esperando. Vale, bueno, pues otra cosa, que el teléfono lo estamos controlando desde aquí, de la central y... Que ese teléfono no le controles. Controla al que te haya llamado. Vale, una pregunta... Que yo no he llamado a nadie. Ese teléfono va bien. A ver si te enteras. Pues no hace falta que tengamos que discutir, si no hace falta. Si no hace falta llegar a una tensión. Bueno, pues mira, cuando te enteres de qué teléfono llamas, te agradeceré infinito que me llames a pedirme disculpas. Sí, soy yo. Voy a hacer una consulta y le llamo un momentito. Le espero un momentito. Vale, cuelgo, ¿no? No, no, no cuelgue. Espero que voy a consultar. A ver, un momentito. Antonio, tú has llamado a la señora esta que me has comentado, que te ha dicho que ha estado en Gandía. Es esta, ¿no? Es que estoy hablando con ella y dice que en Gandía no ha estado. Ni en Gandía ni en ningún sitio, hermoso. No está en ningún sitio. Vale. No, es que estoy hablando aquí con ella y dice que ella en Gandía no ha estado, que no ha salido de su casa. Entonces, ¿tendremos que localizar a la de Gandía? Exactamente. Claro. Estoy hablando con él. Espérame un momentito. Tira el cable largo, el largo. Tíralo para adelante. Y empalma ahí y ya está. Que la señora dice que en Gandía no ha estado. Es que me están metiendo a mí en algo que no tengo que meterme. Qué pesado. Perdóneme, señora. Aquí dice que le ha dicho usted que no se queda el apartamento. Ni apartamento, ni Gandía, ni hostias. Claro, pero sí es lo que le estoy diciendo. Bueno, pues nada. No se preocupe. Que tengas tú un feliz día. Igualmente. Venga, una pregunta. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Soy el director del hotel aquí de Castellón. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, he estado fuera durante estos días y parece ser que hubo un problema porque estuvieron ustedes en la suite de mi hotel y me han contado en recepción que parece ser que hubo una reclamación sobre una botella de cava, correcto, que tenemos agenciada para todas las personas que hacen el uso de nuestra habitación. No sé qué ha ocurrido, me han dejado una incidencia y... Bueno, yo puse una sugerencia porque nosotros llegamos al hotel el viernes y el sábado estuvimos cenando y antes de entrar al comedor a cenar le comentamos a la señorita que estaba en recepción que queríamos la botella de cava que venía en la suite. Nos dijo que lo iba a buscar. Estuvo buscando en el bar, no la encontró, se metió al comedor, tampoco la encontró y nos sacó una botella de sidra sin alcohol. Entonces yo le dije que no, no pasaba nada, pero que yo esa botella no la quería, no por nada, sino porque no le gusta la sidra y bueno, y no, y ahí pone que es una botella de cava, ¿no? Pues lo suyo es que al cliente se le dé lo que pone. Se quedó así la cosa, nos seguimos a la habitación y al día siguiente cuando fuimos a entregar la llave, pues yo le dije a la señora de recepción que quería poner una sugerencia. Sí, bueno, es un poco exagerado también, digamos, este tipo de discusión. Hay que llegar, digamos, a tampoco esta situación porque estamos hablando de una botella de cava. Claro. Le pido mil disculpas, me imagino que ustedes... Claro, no pasa nada. Si voy por aquí, pero sí tengo yo que decirle algo, eso sí es cierto, que yo también tengo que decirle algo, ya que usted a mí me ha dicho la situación de la botella de cava, que por supuesto ha sido un error de que no ha habido tal, yo tengo que decirle que falta una toalla en la habitación de la... Que nosotros no llevamos ninguna toalla. Si yo le digo como director de un hotel y le pongo la mano en el fuego de que sé que se ha llevado usted una toalla, es porque estoy a ciencia cierta de que se ha llevado... No creo que pueda poner usted la mano en el fuego diciendo que yo me he llevado una toalla cuando no es así. Se ha llevado usted una toalla, pero yo sin embargo no me lo tomo como se la ha tomado usted con la botella de cava, que mire la que me está liando. Pusimos una sugerencia, ni más más ni más menos. No, pero me está tomando usted el pelo a mí como director de un hotel, si me está usted mía llamando la atención. No, ni puede ser director, director de lo que quiera, de hotel, del banco, de lo que usted me parece. Vale, pues yo soy un director de un hotel y sea ciencia cierta que se ha llevado usted una toalla y es usted una mala educada. Para tener un cargo como el que tiene, no sabe atender al cliente. No, si se atender a la gente que no se lleva toallas, usted se ha llevado una toalla... Sí, no se ría señora, porque lo tengo filmado en un vídeo. Ah, ¿sí? Sí, claro. La ley de protección de datos también la tiene filmada. Cuando quiera usted la lee delante de mí, mientras que no se lleve cosas de mi hotel. Pues mira, si me invitas a un fin de semana, voy para allá y... No, le vuelvo a repetir, como director de un hotel, que sea ciencia cierta, que se ha llevado usted una toalla. Y cuando se lo digo, es porque hay una filmación dentro de la habitación de cómo se llevan ustedes. No creo que hay filmaciones. Sí, hay habitación... Sí, 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 sí. Lo que pasa es que somos unas personas con protocolo y con respeto, y no nos vamos llevando, digamos, las imágenes suyas. Pero sí sabemos que se ha llevado una toalla. No puede grabarse dentro de una habitación. Bueno, pues no podemos, como usted quiera. Sí, eso lo discutiríamos en un juzgado. Pero vuelvo a repetirle, no se puede... No se puede... Pero ¿sabe lo que vamos a hacer? Usted tire por donde quiera. Yo, como tengo el número de su tarjeta, yo le voy a cobrar la toalla. Y ahora empieza el problema. Vale, perfecto, pues usted cobrará. Me voy a pasar de todas maneras con la persona mía de administración, porque yo con usted no quiero hablar más, porque está usted con la sonrisita, ja, 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 pero nos hemos llevado a la toalla. Cariño, ¿qué tal? Y usted, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial. Te conozco, te conozco por la voz, Isidro. Te lo haces muy, muy bien. Un saludo muy grande. Un besito muy grande, cariño. Y un abrazo muy grande, parejita, que lo paséis bien. Hasta luego, pareja. Chao, 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 chao. Buenas toallitas. ¿Sí? Muy buenos días. ¿Le llamo de aquí, de la ermita de Barcelona? Sí. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Los cursos prematrimoniales, qué tal han sido? Demasiado largos, pero bueno. ¿Por lo demás, qué tal? ¿Viene usted contenta? Ah, yo sí, yo sí. ¿Cuánto tiempo hace que conoce a usted? Escucho todo lo que tiene que ver con la iglesia y con Dios. Es usted cristiana. Con Dios, yo estoy bastante puesta en esos asuntos. Es usted cristiana, es cristiana, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes de relación? Pues nueve años. Llevan nueve años. Sí, mucho tiempo. Sí, bueno, y a día de hoy todo estupendo, ¿verdad? Sí, sí, todo bien. Perfecto. ¿En esos nueve años de relación ha sido una relación cómoda, ha sido simpática, ha sido fácil? Unas veces mejor, otras veces peor, pero eso... Es importante. ¿Vienes virgen del matrimonio? Si hay problemas hay que intentar solucionarlos y tirar para adelante. Correcto. Ya está, eso es... Ante una situación como la que me está contando usted, que es una situación que escuchamos muchísimo en las confesiones y sobre todo en los cursos prematrimoniales, que hablamos de todo. Hablamos de la planificación familiar, hablamos del sexo, hablamos de todo, ¿no? ¿Usted qué opina de eso al respecto? ¿De la planificación familiar? Sí, por ejemplo. ¿Piensa usted tener muchos hijos? Que si pensamos tener hijos, sí, pero en este momento no... Ahora no se... No lo veo adecuado ni conveniente. Le entiendo perfectamente. Estamos viviendo, digamos, también unos... Es para el futuro, sí, pero ahora mismo el futuro cercano no me veo, porque soy muy joven y no... Me gusta su madurez, me gusta su madurez. Es importante lo que está usted reflexionando. Es importante. Es de una persona con la cabeza en su sitio, ¿no? Es verdad que hay que tener mucha prudencia, porque los hijos ya sabe usted que hay que atenderlos bien. Y es que un hijo ya es... Correcto. Es mucho, es una palabra muy grande y... Correcto. Hay que reservarse un poco. Es lo que nosotros defendemos. No sé usted qué opina. Sí, claro. Hay tiempo para todo. A ver, es que... Parece que tenemos... La vida es muy larga. Por eso le digo, parece que tenemos ganas de estar desnudos. Parece que tenemos ganas ya de poseer. Parece que tenemos ganas de que venga todo rápido. Y no. Hay que darle tiempo al tiempo. Con calma, con calma. Primero el uno y luego el dos. Por eso, por eso. Correcto. Es importante la madurez que usted tiene. Se la ve una persona, además, bastante franca, ¿no? Hay que limpiar los pecados, ¿eh? Hay que limpiar los pecados. Siempre se tiene alguno, aunque sea pequeñito. No, sí, desde luego. Vamos a rezar a un Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos. En el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Con nuestro. Háganos por el nuestro pan de cada día. Es nuestra ofensa, como también nosotros esperamos a con su ofenia. No nos dejes cada tentación y le damos el mal. Estoy encantado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, sé que perfectamente vas a encontrar, digamos, ese momento de furor. Sé que esperas a la noche, por supuesto, de bodas, cuando ya finalice todo. Esas noches son especiales, ¿verdad? Me imagino, no sé. Me imagino, a lo mejor que no. No, no sé. No he tenido ninguna noche de bodas. Es que hay tantas parejas que cuando se terminan la noche se quedan dormidos y no aprovechan. Pero bueno, espero... Hombre, es que digo yo que estarás cansado ya. Claro, pues se deja para el día siguiente y ya está. Como si fuera un tupper y ya está. Le paso con secretaría. Vaya, Jorge. Qué descanso. Tienes que esto era una broma. Habéis sido montado de cadena dial. Si yo decía, digo esto... Me suena muy raro, muy raro. Que tengas un feliz día de casamiento y un abrazo muy grande a los dos. Muchísimas gracias. Chao, 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 chao. Y disfruta la noche última. ¡Disfrútala! Chao, 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 chao. Sí. Hola, muy buenos días. Soy jefe de operaciones de la compañía de telefonía. Y tenemos unas reclamaciones hechas por usted desde hace un tiempo que parece ser que no sabemos muy bien de qué vienen enfocadas. Bueno, esto era porque me dijeron que en el fútbol no me iban a cobrar nada durante el mes de ni julio ni agosto, ¿vale? Entonces, a mí me han cobrado. Y según ellos, dice que lo que me han cobrado es correcto. Primero, ya no vino por ahí. Vino porque yo tenía un descodificador de estos que me iba lento, ¿vale? Pero usted llamó para que se le... Llamé para que me lo cambiara. Para que me mandaran un USB. Me dijeron que me lo mandaban. A mí yo no he recibido nada. Volví a llamar por las quejas porque me iba muy lento y porque por el vecino de enfrente me enteraba cuando marcaban goles. Es decir, que usted notaba un retardo. Había un retardo dentro de lo que es un aparato. De 20 segundos. De 20 segundos. De 20 segundos. Y esto se lo comunicó usted a mis compañeros al respecto y tal. Sí, sí. No, pero bueno, lo que sí es cierto es que ustedes a la hora de reclamar son ustedes, digamos, un poco a veces, digamos, bastante directos, ¿no? Es decir, ustedes tienen que comprender que nosotros hacemos ofertas, pero nosotros tampoco podemos dar oferta que perdamos dinero ni que ustedes se puedan aprovechar. Es que, señora, tres meses de fútbol gratis nosotros no podemos darla. A ver, pero es que yo creo que lo mismo que yo estoy pagando, doscientos y pico. Bueno, de hecho... Pero me parece perfecto como si se quiere usted marchar de la compañía, señora. Es que está usted amenazando desde que he llamado por teléfono. Es que yo no lo estoy... No, 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 simplemente para decirle que va a venir un cobro. Vaya, llámalo otra vez. Vamos a hacer una cosa. Oye, que te estoy llamando al móvil y no para de comunicar para que te lo cuente. Vale. Hola. Hola. Es que me acaban de llamar ahora y por eso no lo cogía. ¿Qué pensaba? Con el tema de lo del teléfono, digo, mira, pues lo llamo así, ¿sabes? Por el fijo. Y digo, bueno, es que yo tengo tres líneas, me cumplo y me voy a ir. Dice, es que me está usted siempre amenazando. Digo, que yo le estoy amenazando a usted. Digo, mira, ¿sabes lo que le digo? Que me está robando mi tiempo que le cuelgo. Y le he colgado. ¿Le has colgado? Pero, a ver, tendría que haber puesto la reclamación por lo que te ha colgado en junio, julio y agosto, ¿no? Pues dice que son mentiras. Que cómo ellos van a perder tres meses, ¿sabes? ¿Te dio el teléfono y lo llamas? No, si es que yo no quiero hablar con usted ni con su hija, señora. Si las está escuchando, ahora me invito. Las estoy escuchando porque tengo... Para que usted vea. Tengo el teléfono pinchado. Tengo el teléfono pinchado y las estoy escuchando. Pues me parece perfecto. Pues le voy a decir una cosa. Clientas como usted no las queremos en la compañía. Vale. Mira, Carla, lo que está diciendo. No, pero es que le estoy escuchando la conversación con su hija. Es que escúcheme. Qué vergüenza. Dígame, dígame. Yo le estoy diciendo algo que es incorrecto. Pero qué vergüenza. Le estoy diciendo que tres meses me dijisteis que no pagaba el fútbol. Pero perdóneme, señora. Si para ver el Real Madrid, que es el equipo que le gusta a usted, es mejor no verlo. ¿Y usted cómo lo sabe? Pues porque yo lo sé, señora. Porque tenemos buenos filtros en las televisiones. Y escucho las conversaciones. Pero usted me tiene pinchado el teléfono. Sí, 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 lo tengo pinchado. Vale, pues yo lo voy a denunciar. Pues denúncieme, señora. Denúncieme. Lo estás oyendo, ¿eh? Sí. Y esa chulería que tenía usted con su hija. ¿Qué chulería yo tengo? ¿De qué chulería? Provocando a su hija. ¿Cómo ha dicho? Qué fuerte me parece. Sí, tiene usted venganza con la compañía. Tiene usted ganas de marcharse. Pero le estamos gastando una broma desde Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. ¿Qué dices? Señora Concha, que estamos en directo y la estiga... ¿Qué dice? Que yo oigo siempre Cadena Dial y que no... Pues escuche que soy Isidro Montalvo y le estoy gastando una broma de parte de su hija Carla. Muchas gracias. Que es todo una broma, ¿de acuerdo? Ostras, muchas gracias. Venga, un besito, familia. Gracias. Venga, chao, 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 chao.